¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y hoy toca reseñita de un lanzamiento de este año 2023. No les iba a traer esta reseña, pero muchas de ustedes cuando vieron el video de unboxing me sugirieron que por favor les hiciera esta reseña primero. De hecho les iba a traer la reseña de Delina a la Rosé, pero bueno, a petición de ustedes y porque sé que es un lanzamiento y quieren saber mi opinión de este perfumito, les traigo la reseña del nuevo Flanker de La Vida es Bella, que se trata nada más y nada menos de La Vida es Bella Iris Absolute. Por aquí tenemos su cajita, ya les había enseñado esta cajita en el unboxing, pero para que la vean, es de 100 mililitros, es un Eau de Parfum. Les compartí también en aquel video y les dejé el link en la tienda donde yo lo estuve encargando, que se encuentra en Europa, específicamente en España, porque aquí en los Estados Unidos aún no lo he visto, chicas, ¿ok? Por si les interesa, allá está el link en el video del unboxing. Ahora sí, vamos a pasar con lo que es la botella, que es preciosa, miren qué bonita, es un color así como salmón, le digo yo, en este caso por eso traemos así la blusa que hace MASH, pero he oído que le dicen también un color duraznito, no sé para ustedes cómo le nombran a este colorcito, la verdad es que está muy bonito, en lugar del lacito clásico que es en color gris, pues trae este lacito y el color de líquido también. Lo que es la botella, ya también les había comentado, que significa sonrisas, que nos pone feliz, y la verdad que es una fragancia que sí te pone una sonrisa en la cara, lograron ese objetivo, porque las que amamos el clásico, la vida es bella, sabemos que tiene ese ADN, ese punto dulcesón que nos hace sonreír, y a mí la verdad que este perfume sí me recuerda, pero también tiene sus propios matices. Al mirar la botella se me hace muy parecida a una versión que yo tengo, chicas, que en lugar de tener el lacito, tiene lo que es la flor, miren acá está, esta es una edición especial de la vida es bella, pero casi el lacito es casi casi el mismo color, un poquito más subidito este por aquí, pero esta con la flor se ve preciosa, poco no, esta huele igual que la vida es bella, solamente como les digo es una edición especial. Y nada, chicas, pues vamos a hablar de esta, que es lo que nos trae el día de hoy, les voy a leer sus notas, vamos a comentar sobre la fragancia y el desarrollo de ella, ¿ok? La vida es bella, Iris Absolut, es del año 2023, de la familia Floral Frutal Gourmán, y entre sus acordes encontramos que es amaderado, dulce, afrutado, y por supuesto con la nota de Iris. En la nota de salida nos declara grosellas negras, negras, hoy no puedo pronunciar la R, grosellas negras, flor de azar, higo. En las notas de corazón, flor de azar y jazmín. Y en sus notas de base, iris, un acorde goloso, y la nota representativa de lo que son los perfumes de la vida es bella, que es el pachuli. Vamos a estarla poniendo en el respectivo papelito, pero antes, chicas, de ponerla en el papel, quiero decirles que cuando ustedes tengan la oportunidad de probar esta fragancia, lo hagan en piel, ya que en papel y en piel desarrolla muy diferente, por lo menos cuando yo la olí en papel, la verdad es que sí fue una bucanada fuerte de puro iris, un iris terroso, y no se hace tan dulce como en la piel, o no se le nota más bien el acompañamiento de las grosellas, por lo menos en el papelito, es más iris. Ya después va desarrollando y va saliendo todo lo demás, pero pruébenla en piel, muy importante, ya que en todas las pieles se desarrolla diferente. Y ahora sí, chicas, este perfume, sin duda alguna, cuando tú atomizas esta fragancia, la nota que va a predominar, existir, y felizmente para mí, chicas, es el iris. Felizmente porque he oído en otras reseñas que esta nota va desapareciendo. El mi va bajando la intensidad, pero se mantiene durante casi toda la vida la fragancia, y eso es lo que más me hace sonreír, porque por supuesto es el nombre del perfume, y yo esperaba que hiciera honor a esa nota, y que sí fuera la nota que más resaltara en la fragancia, aunque no es tan fuerte cuando van pasando las horas, pero se queda en mi piel. Ahora sí, su salida fuerte, es fuerte, potente, y te va a dar la parte polvosa, atalcada del iris, se siente bastante. Como vieron, se los leí que lo tenía en la parte de la base, pero no, esto tú lo vas a sentir desde su salida, y vas a empezar a sentir a los minutos ese acompañamiento de la parte de las grosellas negras, se sienten esos frutos dulces, acompañando esa parte polvosita, incluso algo terrosa de lo que es el iris. Nos dice que tiene el higo, pero en sí cuando sale la fragancia, yo no noto nada de higo, chicas. Cuando se va desarrollando, que va pasando la parte del corazón, que van saliendo esas flores, que está la flor de azar, está el jazmín, y también la flor de azar la encontramos en la parte del principio, y no se crean que esta fragancia es fresca, chicas, esta fragancia no tiene puntos frescos, por lo menos su salida, como les digo, es polvosa, y es dulce por la parte de las grosellas, y carece de ese frescor, no tiene ninguna nota fresca, aunque sin embargo, si te gustan las fragancias polvosas y dulces, te va a encantar la salida de esta fragancia, pero si tú no eres muy ad hoc con la nota de iris, si no te encantan esas notas polvosas, atalcadas, probablemente la salida de esta fragancia te va a molestar, incluso te va a impactar, te va a disgustar, pero dale chancecita, dale chancecita porque ese iris se va tornando más suave, va bajando, pero el mí no desaparece, se va mezclando con las notas de grosellas, y cuando sale el corazón floral, que notas esas flores blancas, la flor de azar, yo pensaba que aquí iba a ser muy protagonista, que era la que más iba a dominar, porque la contiene en la salida y en el corazón, aun sin embargo, yo noto ese corazón de flores blancas, pero están sutiles, no son flores que dominan, aquí no vas a decir, wow, el corazón de esta fragancia se siente muy muy fuerte a flores blancas, no, lo vas a sentir, pero sutilmente, y se hacen acompañar de esa parte las groserías, y por supuesto a la nota de iris, y esa parte polvosita, no dominan las flores, pero sí están ahí, ok, ojo, la flor de azar, el jazmín, que son flores blancas, y ya en ese punto, yo le siento como un leve toquecito verdoso, que pienso que pueda ser esa parte del higo que tiene, no se siente como un higo dulce, la verdad yo no lo siento dulce, lo siento como un higo que le da un toque verdosito a la fragancia, pero sutilmente, muy levemente, pero sí lo logro sentir, ahora como dulce no lo siento, pero como verdosito, ahí está como les digo, puede que tú lo detectes, puede que no, al principio yo la verdad no quería detectarlo como un higo más dulce, pero al final terminé fijándome que tenía ese leve toque sutil, verdosito la fragancia, que me gusta, y ya por supuesto, cuando va avanzando, va saliendo esa parte dulce, más empalagosita, ojo, esta fragancia, sí es dulce, sí te tienen que gustar los perfumes dulces para que te guste, pero siento que ese acorde gourmand que le pusieron, que en fragántica lo representan como un pastelito, así como si fuera un cheesecake, con un montón de frutos rojos arriba, siento que sí le da ese toque dulzón, y algo quizás empalagoso, si no estás acostumbrada, pero nunca llega a ser como el perfume clásico de la vida es bella, que ahí encontramos vainilla, praliné, y pues no me acuerdo que otra nota, también así bien dulce, la vainilla, el praliné, ¿cuál era la otra nota? Ay, no recuerdo chicas, pero aquel se siente más a lo empalagoso, este sí lo vas a sentir dulce, pero no tan tan empalagoso, y ese acorde gourmand también está ahí combinado con la parte del iris, que a ese tiempo, cuando ya se va sintiendo más dulce, el iris ha decaído un poco, ya no se siente tan fuerte como en la salida, y ya su polvosidad está rodeada por esa parte dulce del acorde gourmand, y por supuesto tenemos el patchouli de base, que ya lo vas a sentir, pero también no es un patchouli fuerte chicas, no es un patchouli como el que está en el clásico, aquí va a servir de base y va a acompañar a las otras notitas, no es protagonista tampoco, si no te gusta esa parte patchulosa del clásico de la vida es bella, que es de lo que más resalta, aquí va a ser acompañado, aquí va a ser acompañamiento más bien de las otras notas, y también le va a dar esa base más fuerte, para que la fragancia pues dure más en tu piel, y hablemos de la duración, ahora sí, esta fragancia dura alrededor de 7 y 8 horas máximo en mi piel, con una estela moderada, no tiene una potencia tan fuerte como el clásico, y digo el clásico porque es la fragancia madre, ahorita les voy a comentar levemente porque me han preguntado si se parece a la vida es bella Intenseme, que es un flanker que también lleva bastante iris, pero no tiene la potencia del clásico, pero sí se deja sentir, tiene una estela moderada, esta fragancia la verdad que la estuve usando, como pueden ver, le falta ya la botella, y los días que lucé sí me dio halagos esta fragancia, pero son de personas que se me acercaron, que me dieron un abrazo, y que me dijeron de verdad que rico hueles, que rico hueles hoy, es una fragancia que puede gustar a la mayoría de las personas, pero probablemente la salida es donde tengan un poquito ahí de conflicto, por eso les digo que la dejen desarrollar, ya después sale esa parte pues más gustativa, más dulzona, dulce, floral, y creo que sí le puede gustar a muchas personas, y de muchas edades, aunque muy muy jovencitas, no tanto, tal vez de unos 20 para arriba, hasta señoras, creo que les puede gustar esta fragancia, es como un perfume que le dieron ese toque polvoso, incluso como a barra de labios, pero llevado a lo moderno, para que les pueda gustar a las generaciones de hoy, y pues la verdad, a mí me tiene bien contenta, me dio halagos, como les digo, me proyectó moderadamente, me duró hasta 8 horas en piel, en cabello, y en ropa, por supuesto que se queda muchas más horas, es un digno flanker de la vida, es bella, con buena duración, y con una proyección moderada, y el clima, les aconsejo que esta fragancia, la usen primavera, otoño, e invierno, la eviten un poquito en verano, porque sí puede ser en días calurosos, un poquito hostigante, por esa dulzura que les sale ya en el secado a la fragancia, y a ver qué más, clima, hablamos del clima, de la duración, de las edades, y de los halagos, creo que abarcamos todo, mis amigas, ay, qué rico huele, ah, bueno, les iba a decir, se parece a la vida es bella Intenseme, la tengo por aquí, definitivamente puedes tener los dos, no es una fragancia que va muy por el estilo, pero como te digo, tiene ese ADN de la vida es bella clásica, y por lo tanto, se va a parecer a todos los flanker que tienen el ADN, entonces, por la nota de iris, sí se parece, pero yo la siento más marcada en este, aun sin embargo, aquel lleva bastante iris, pero aquel tiene la nota de frambuesa, y este tiene la nota de grosellas y de higo, que lo hace irse por un caminito diferente, pero sí, sí te lo va a recordar definitivamente, pero yo tranquilamente puedo decir que puedes tener los dos en tu colección, porque sí son aromas que varían, no son exactamente igual, esa sería mi recomendación, pero pruébalo, tal vez a ti sí se te haga muy parecido. Y nada, mis amigas, ya me voy porque hablo demasiado, ya van casi 14 minutos de esta reseña, un perfumito que, pues, espero que me cuenten si ustedes ya lo tienen, si lo quieren, si lo van a dejar pasar, por aquí, por Estados Unidos, al momento que estoy grabando, aún no lo he visto, creo que una de las chicas me dijo que en Sephora de Puerto Rico ya había llegado, aquí en Sephora de Estados Unidos no lo he visto, cuéntenme si ustedes ya lo compraron aquí, ya lo tienen y qué tal les ha parecido. Muchas gracias por haber visto este videíto, espero que les haya sido útil de ayuda, y, por supuesto, si les gustó, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, tóquenle la campanita para cuando yo sea un video, YouTube les avise, las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo perfumado, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.